Hola, ¿cómo estás? Te cuento que le voy a hacer unas mechas a mi clienta, pero el cabello está muy maltratado. Entonces, yo les recomiendo que primero se haga por lo menos de uno a tres productos de la línea Melo, se llama Gakoyin, es un producto que está enriquecido, hace de la roja y de la guaje. Un producto que va a dejar el cabello con una sensualidad impresionante. Yo lo adoro, confíen en él plenamente, porque es un producto riquísimo. Miren cómo ha quedado este cabello, mírenlo, fresco, fresco, miren. Le quitó todo ese verdoso que tenía el cabello, toda esa textura así áspera, miren qué movimiento. Y solo con el Gakoyin, el producto del futuro para el Perú y el mundo.